Nicole Newman se encuentra inmersa en una situación complicada tras la denuncia de maltrato realizada por su hija Indiana Cubero. En medio de este escenario, Martin Lieberman, quien fue compañero de Newman en el programa, Los Ocho Escalones, ha realizado revelaciones sorprendentes acerca de la relación de la mediática con sus hijas. Durante su programa en línea, titulado, Lieberman en línea, el reconocido periodista abordó el tema luego de que sus compañeros lo plantearan. Aunque Lieberman no puede hablar directamente sobre la relación de Newman con sus hijas, si aseguró haber sido testigo de cómo ella se ocupaba de ellas durante las grabaciones del programa. Yo no puedo hablar porque no la vi nunca con sus hijas, pero si veía cómo ella se ocupaba estando ahí sentada conmigo, señaló el periodista. Indiana Cubero presentó una denuncia por maltrato, respaldada por una grabación de media hora que involucra a terceros, incluyendo a su pareja Manuel Urcera. A lo largo de las cinco horas diarias de grabación, en cada momento muerto, ella siempre estaba pendiente de sus hijas, eso era algo que yo podía presenciar. Sin embargo, no conozco la dinámica de su relación personal con sus hijas, agregó Lieberman. Es importante destacar que el periodista figura entre los invitados al futuro casamiento de Nicole Newman y Manuel Urcera, aunque aún no se han confirmado la fecha ni el lugar de la ceremonia.